Lo que sigue es un regalo de la bravísima cerveza brava porque es algo bien bravo, bravísimo. Es un ídolo en todo el Caribe y en todas las Antillas. Y para nosotros es motivo de orgullo de que ese ídolo del Caribe y las Antillas sea tan dominicano como nosotros. Santiago Zenón con la tribu de Cucobaloy. Muy buenas tardes. Don Pujo, bienvenido Chaguito. Gracias a mí, es un placer estar aquí de nuevo. ¿Y cómo te cayeron la gente allá en la José Fabrea? Bueno, compadre, eso estuvo ahí en 3 y 2. Te empujaron, pero son empujones de cariño. Sí, mucho empujoncito cool. Sí, cómo no. Maestro, cuando usted guste, arranque. Nació en el mismo solar que yo nací. Y canta como yo, que canto las melodías de los suburbios. Y dice como yo, que le gusta a mí cantar. Esa mujer es sabrosa que rumbasa y dios. Tu melodía hechicera, qué sabrosa es Rumba de Macayá, qué sabrosa está Rumba de Macayá, oye cómo va Las mujeres de La Habana, son tan tuyas que tan santas Hacen coro por saber que yo tengo en la garganta Mas yo como no le digo, yo le digo mamayita Te está poniendo bonita, te está poniendo gordita Y más dulce que el melado, y que el trinal de las aves Por esa naturaleza, yo no vivo en la calma Rumba de Macayá, qué buena, óyeme mamá La rumba, qué bueno está el rumbo Qué buena, papaguarachea La rumba, matazanga mutilanga Mazanga la mazangunyo, matazanga mutilanga Lile como Lile Gio, y aquel que no le gustó Que el lile zanga remanga, rumba de Macayá Qué buena, óyeme mamá La rumba, qué bueno está el rumbo Qué buena, papaguarachea La rumba, loco José José García, el hombre del tres La rumba, qué bueno está el rumbo No cruce Sué! 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 La rumba, matazanga mutilanga Oh, qué bueno está el rumbo Que esa broma, mami te echa pa' acá, te voy a dar pa' barachear Las mujeres de mi tierra, son tan tuyas que tan santas Hacen coro por saber que yo tengo en la garganta Mas yo como no le digo, yo le digo mamaita Te estás poniendo bonita, te estás poniendo gordita Y más dulce que el melado, y que el trinante la sabes Por esa naturaleza, yo no vivo en la calma, rumba de Macayá Óyeme por Dios, que bueno está el rumbo, que pa' barachear Aquel que en el campo viste, que hoy le llamas pa' temulón Dale un buen beso en la crompa, que ese es el beso más triste Rumba de Macayá Óyeme por Dios, que bueno está el rumbo, que bueno está el rumbo Es una broma, que bueno está el rumbo, que bueno está el rumbo para gozar, oye que dice así, la rumba, ay rumba, rumba, rumbero hecha pa' acá, la rumba, vámonos pa'l solar, la rumba, que me va a amar, la rumba, que bueno este rumbo, la rumba, oígalo por Dios, la rumba, cuando salí de Quisqueya, de nadie me despedí, cuando salí de Quisqueya, de nadie me despedí, las piedras lloraron sangre, y las mujeres por el negro, rumba de Macaya, la rumba, que bueno este rumbo, la rumba, que bueno este rumbo, échate pa' acá, la rumba, llévala pa'l ritmo, pago se ha apretado, la rumba, ay oyalo, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba. La rumba. Gracias, entonces, un poquito caliente Santiago, entonces hay un tema que aquí pues la gente le vacila mucho, y según tú expresa que tuviste un sueño, y entonces alguien te dijo, muchachito, tú tienes condiciones para eso, y por ello, en Nueva York te ha convertido en el número uno, el nuevo astro del son. Gracias a mí el don Cuco. Sí, recuerden todos, esta noche estaremos en Moca, el domingo, en el típico Quisqueyano, vamos a soñar y a merenguear de verdad, maestro, cuando guste. Cuando yo era un jovencito tuve un sueño, soñé que era un gran cantante, vino un artista y me dijo, olvídate de esos sueños, que para ser buen cantante, hay que tener sentimientos y muy grande el corazón. Qué triste yo me sentí cuando me hablaron así, no quise perder el tiempo, me fui a estudiar a una escuela, y aquí estoy para cantarle con todos mis sentimientos. Canta, se va a cantar, canta, canta muchachito, cantar no es hacer acuaje, es cosa de afinación, hay que tener sentimientos y muy grande el corazón. Canta, se va a cantar, canta por aquí, canta por allí. Canta, se va a cantar, canta, canta y se va a cantar. Yo no estoy creyendo en osos que tengan pelo en la pata, si tiene garganta de oro, yo se la pongo de traje. Canta, se va a cantar, canta muchachito, canta, canta y se va a cantar. Muchos dicen que son juven y de guas y mano son, pues no tienen corazón para cuantarle a tu mar. Canta, sí va a cantar. Canta, sí va a cantar. Canta, sí va a cantar. Yo canto al pobre, yo canto al rico. Canta, sí va a cantar. Con mi cantar yo te invito a guardiar. Canta, sí va a cantar. A la fiesta en el solar. Canta, sí va a cantar. Canción del alma te traigo yo. Canta, sí va a cantar. Y por eso me llaman Santiago Ferro. Canta, sí va a cantar. 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 Canta, canta. Canta, sí va a cantar. Canto en el casino, canto en el panditón. Canta, sí va a cantar. Aunque no aparezca el brillo de tu cor. Canta, sí va a cantar. A mi gente del pueblo yo quiero cantar. Canta, sí va a cantar. Pero que canta, canta pajarito. Canta, sí va a cantar. ¡Luisero! Canta, sí va a cantar. Canta, 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 canta pajarito. Canta, sí va a cantar. Pero que canta, canta pajarito. Canta, sí va a cantar. En Villa Consuelo yo quiero cantar. Canta, sí va a cantar. Y en mi barrio San Carlos voy a combatear. Canta, sí va a cantar. Con Lorqueta de Vale yo quiero cantar. Canta, sí va a cantar. El sueño anhelado se realizará. Canta, sí va a cantar.